Oye, señoría Llorar Yo nunca me hice conmigo Que me vieran llorando Eso a mi nada me importaba Y allí donde yo lloré Cualquiera lloraba Que me vieran llorando Eso a mi nada me importaba Y allí donde yo lloré Yo nunca me hice conmigo Que me vieran llorando Eso a mi nada me importaba Y allí donde yo lloré Cualquiera lloraba Que me vieran llorando Y allí donde yo lloré Y allí donde yo lloré Y allí donde yo lloré Levanta su cuerpo Y allí donde yo lloré 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 En mi baile va a ser, ántate, y la cara cubrida, en la baile el color que está tradicional, después se te olvida, ántate, y la cara cubrida. En mi baile va a ser, ántate, y la cara cubrida, en la baile el color que está tradicional, después se te olvida, ántate, y la cara cubrida, en la baile el color que está tradicional, después se te olvida, ántate. Y de cara a tu vida, no bebe, no bebe, no bebe, no bebe, no bebe, no bebe, no bebe. Ay, no duele llorando y vántate. Y de cara a tu vida, ven, ven, la cara a tu vida. Y después de goce te olvida y vántate. Y de cara a tu vida, ven, ya no para que te hay más que goce en la vida. Ven, la cena va, se ve, no bebe, 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 no be Oye, los hombres como tú no deben de llorar, oye, no se levantan sin ti, bájate, mira acá a tu vida, ven, ven pa' que goce la vida, ven pa' que bailes conmigo, bájate. Mira acá a tu vida, a la luz que yo te invito, bájate, mira acá a tu vida, ven, 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 ven. Mira acá a tu vida, a la luz que yo te invito, bájate, mira acá a tu vida, ven, 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 ven. ¡Gracias! Música 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 Y la cara morita Ay, yo más perdón, yo más perdón Oye, por favor Y la cara morita Los hombres como uno Deber de llorar Y la cara morita Y de adiós a esa que tolla el río Y la cara morita Esa existe en la revolución Y la cara morita Esta historia que le cuento Y todo mañana Y la cara morita Estas cosas que pasan Oye, la vida En la vida Y la vida Y la vida Y la cara morita Puede llorar Puede sufrir Puede tocar Y la cara morita Ven Ven contigo Para tu vida Oye, la vida Y la vida Y la cara morita Ven para que goza Con vida Ven para que goza Queda tu vida Oye Oye Me va a cobrar Le va a cobrar Por favor Le va a cobrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!